Enrique Iglesias Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada de mil palabras Por la noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo como yo miro llenando el pasillo, subiendo y bajando Yo como yo miro llenando, bailando, bailando Yo como yo miro llenando el pasillo, subiendo y bajando Con tu física y tu química, comiendo la tomía La cerveza y el tequila y tu boca con los días Ya no puedo más, ya no puedo más Comentan melodías, comentan tu fantasías Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo Llegar contigo la noche Baila, 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 baila Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, bailar contigo Llegar contigo la noche Con el vengalo Bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo